hola mis queridos amigos como están les saludo de nuevamente aquí con un vídeo muy feliz noche cada uno de ustedes ahora en este momento les vengo compartir algo con ustedes muy especial porque muchos ya me han preguntado entonces en este momento les vengo a compartirlo con ustedes les espero que les gusten y me dejen sus comentarios ahora vamos a aprender a hablar como dialecto o idioma como yo soy de guatemala soy de guatemalo tengo un dialecto que se llama quiche todos los que saben este idioma se llama quiche ahorita vamos a comenzar como se dice buena noche en quiche le voy a decir en español y luego en quiche para que así cuando ustedes quieran aprender pueden escuchar el vídeo con gusto si ustedes les gustan y yo lo déjame sus comentarios y yo lo voy a subir más vídeo usted me pueden hacer preguntas cómo se llama este en quiche entonces yo sé hablar español y quiche inglés jaja es mentira inglés 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 más o menos poquito pero no mucho inglés más español y quiche porque ese es mi idioma quiche saludita para todos los que saben este este dialecto quiche saludita para todo como se dice buena noche en quiche eso quiere decir buena noche a otra pregunta se llama cómo estás dijo cómo estás dijo a utzahuech ese quiere decir a utzahuech quiere decir cómo estás lo puedes contestar bien utzahuech quiere decir gracias 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 quiere decir utzahuech gracias es quiere decir en quiche ok cómo se dice a dónde te vas a dónde te vas en quiche ha sabí quiere decir cómo te llamas y luego otro como se dice cuando tengo hambre como se dice cuando tengo hambre en quiche se dice que no me que no me quiere decir tengo hambre no quiere decir qué comida vas a hacer qué comida vas a hacer hoy ese es el que quiere decir estas palabras y vamos a otra más como más o menos a ver a ver a ver a ver otro vamos le voy a explicar o le voy a decir un saludo a todos mis suscriptores en dialecto kiché tal vez unos de ellos saben este 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 dialecto pues dejemos sus comentarios como les digo si les gustan dejemos sus comentarios para hacer yo más vídeos así en dialecto yo quiero recibir un cordial saludo lo que estoy diciendo recibes un cordial saludo a todos mis suscriptores del youtube y pues seguidores seguidoras y malteo chive chera apoyo malteo chive chera like quiere decir gracias por sus apoyos de ustedes a mi canal del youtube malteo chive chera apoyo chera el canal del youtube y como agni vamos a seguir a apoyar chera el canal para que jere que hay más que requiere le estoy diciendo que ché que gracias por sus apoyos y le espero que me sigan apoyando con mi canal para que así voy a seguir creciendo un saludo un saludo para ustedes muchas gracias por seguirme apoyando como les digo pues si ustedes les gustó este pequeño vídeo que les hice en quiche pues déjame sus comentarios y yo les voy a seguir grabando en quiche porque como les digo una alguna pregunta que usted tiene como se dice este en quiche o como lo llaman este en quiche ustedes me sus comentarios y yo les voy a hacer el vídeo les voy a subir así es mi gente después vamos a comenzar con uno más básicos como uno más básicos más o menos perdón no más que esto lo tengo aquí más cerca lo voy a poner aquí uno más cerca digo una cerca dije yo porque estoy hablando de la palabra cerca de la cámara que lo tengo más enfrente vamos a comenzar con lo más básico vamos a comenzar con los dedos como se llama dedo en quiche como se dice la uña en quiche aguixcaq aguixcaq quiere decir uña esta se llama ashikín en dialecto quiche nariza ojo y boca estos son los pequeños vídeos que les grabé mi gente pues como les digo pues a mí no me avergüenza de de tener un dialecto no me avergüenza de 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 tener un dialecto tener un dialecto es una es como como lo puedo decir es una es un don para mí es un don porque mucha gente se avergüenza de tener un dialecto dice oh es que yo no tengo dialecto claro si tienen un dialecto nomás que se avergüenza de tener el dialecto pero yo no me avergüenzo pero les digo gracias por seguirme apoyando a mi canal malteo chihuete no hay que seguir mi canal pues así lo vamos a seguir haciendo más grabando más vídeos por ustedes como les digo no me cansa decir si te gustó como hablar en quiche nomás dime y hoy voy a seguir más grabando más vídeos para ustedes saludos para toda mi gente gracias por ver este pequeño vídeo no le diga adiós nunca hasta pronto malteo chihuete si te gustan quiere decir muy buena noche cada uno a todos mis seguidores si te gustan a todos mis seguidores malteo chihuete va a apoyar y si te gustan más comentarios y like y si te gustan más apoyar si el canal para que queráis seguir grabando más vídeos chihuete a todo un saludo para todos en vez de este video nada mas apoyar para que Jery pueda seguir mas videos gracias lo que estoy diciendo gracias por seguirme apoyando y como les digo pues dejen sus comentarios sus likes para que así vamos a seguir creciendo con nuestro canal y no le diga adiós no que regresamos en este video cada uno Chihue y Chih me va a despedir en este video gracias su amigo Basilio Ramos estamos aqui 100% de hacer lo que ustedes piden a nuestro dialecto K'iche gracias y hasta luego gracias gracias y hasta luego bendiciones cada uno de ustedes gracias 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 gracias